Un grupo con herencias solidarias, que es un grupo de voluntarios en donde puede participar cualquiera de la ciudad que estamos en distintas costas ayudando a la vacunación, sobre todo en estos momentos a los adultos mayores con el tema tecnológico, con las aplicaciones y todo eso, que puede ser desde inscribirnos, nosotros, o desde aclarar dudas. Generalmente estamos en puntos en donde hay cajeros, hay movimientos, a veces se sacan en Banco Provincia, muchas veces estamos en Provincia, en el Nación o en el Superviso, y estamos todos los días de 9 a 11 para que se acerque quien quiera y que tenga cualquier duda sobre la vacunación, y nosotros aclaramos las dudas y si es necesario los inscribimos desde nuestros teléfonos.